Hola, el pasado fin de semana estuve en Ibiza con motivo de la presentación de las gastrojornadas. En 40 restaurantes de la isla se pueden disfrutar de menús y tapas muy completos. Y como no, me traje una sobrasada y un par de recetas que iré publicando. De momento vamos con esta. No sé si la Organización Mundial de la Salud la considerará intento de suicidio porque es una bomba. Vamos a ello. Como veis empezamos picando un ramillete de perejil que ponemos en un bol grande. Además vamos a añadir cuatro dientes de ajo bien picados o triturados. Un pellizco de orégano, sal, pimienta, y un buen chorro de aceite de oliva. Lo removemos bien. Y ahora vamos a cortar el pan. Vamos a hacer cortes como si hiciéramos rebanadas de algo más de un centímetro pero sin llegar al final del pan. Después lo giramos y vamos a hacer cortes perpendiculares de manera que nos queden cubos como de un centímetro y medio por cada lado. Lo abrimos bien. Y en las ranuras tenemos que ir añadiendo la vinagreta. Vamos ahora con la sobrasada. Cortamos un par de rodajas. Y vamos haciendo trocitos y añadiendolos por las ranuras de manera que quede distribuida por todo el pan. Y finalmente vamos a añadir mozzarella rallada que ponemos encima y vamos abriendo el pan para que vaya cayendo en las ranuras y también nos quede distribuido por todo el pan. Ya tenemos esta bomba y ahora la metemos en el horno a gratinar hasta que se tueste bien el queso. Ir mirando. Probablemente necesitéis menos de 5 minutos. Y aquí está este súper aperitivo que sin duda es para compartir. Tremendo, ¿no? Bueno, esto es para 10 por lo menos. Me parece una exageración. Pero bueno, vamos a probar. Wow. Esto tremendo, ¿eh? Es una porquería tremenda, pero está muy bueno. Ya os digo, esto, la OMS, intento de suicidio. Bueno, que vaya bien. Hasta luego.